La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en una nueva Open Session de Multiplica. Hoy estamos con Aitor González y Francisco Garduño. Aitor González es el General Manager de Multiplica México y Francisco Garduño es la persona encargada de manejar todos los equipos y los productos. Hoy nos están contando sobre cómo diseñar productos responsables. Les recuerdo rápidamente, estamos con el hashtag OpenSessionMX. Todos sus insights, comentarios, los agradecemos que los compartan en redes sociales. Recuerden que esta sesión está siendo grabada y que vamos a compartir las memorias una vez se termine, a sus correos con el que se registraron. Chicos, hola, un gusto tenerlos con nosotros. Esperamos que estén en muchas Open Sessions más. Muy felices de recibirlos hoy. Cuéntenos, preséntense y vayan contándonos un poco sobre qué vamos a hablar hoy. Bueno, bueno, buenos días o buenas tardes desde, en función de donde estéis conectándonos, sabemos que tenemos gente de distintos usuarios. Yo soy Aitor González, vengo de Madrid, ahora mismo residiendo en Ciudad de México y llego o dirijo la oficina que tenemos de Multiplica aquí en México. Yo soy Francisco Garduño, soy el Head of Product de Multiplica México. Y, bueno, esta sesión es como todo el viaje que hemos tenido desde principios de este año para cambiar un poco la cultura de lo que pasaba en Multiplica México. No, entonces, todo lo empezamos a enfocar en la calidad, en hacer productos de calidad y esto nos llevó de una manera muy orgánica a la palabra responsabilidad. Entonces, con base en este pequeño contexto, pues Aitor va a comenzar con la presentación. Bueno, pues hemos hablado de nosotros, vamos a pasar a todo esto que os traemos y que esperamos que os sea realmente útil. Primero, contexto. En ese contexto, pues hay que hablar un poco sobre todo esto que tiene que ver con el UX, el desarrollo, el diseño de producto, todo esto a lo que nos dedicamos, pues prácticamente todos los que estamos aquí, Multiplica México es una oficina muy grande ya. Somos aproximadamente 120 consultores entre las distintas unidades de negocio. Ahí Multiplica específicamente somos aproximadamente 50. Hay algo que hemos aprendido en esto del mundo del UX, es que generalmente todo lo que hablábamos es que en cursos como en las cosas que leíamos, como en las cosas que veíamos, siempre el tipo de referencias que traíamos era todo aquello que funcionaba bien, ¿no? Hablábamos mucho de todo aquello que en realidad era muy bonito, que era estéticamente muy, muy, muy atractivo, pues todas las cosas que generalmente miramos todos, ¿no? A partir de ahí, lo que ha ido sucediendo es que nos hemos dado cuenta que a pesar de que todos o casi todas las personas tenemos las mismas referencias porque acudimos a los mismos lugares, todos esos lugares donde están todas esas fantásticas, esos fantásticos productos que todos admiramos, terminan sucediendo que la mayor parte de los productos digitales que salen a la calle fallan. O sea, haciendo un poco de retrospectiva y evaluando las cosas que, al menos aquí en Ciudad de México y puedo hablar también por España, puedo ver en la calle, la realidad es que la mayor parte de las cosas que uno se pone a producir o que las empresas se ponen a producir generalmente suelen fallar. Y es normal que suelan fallar porque la verdad que diseñar un producto digital es, como dice el slide, caminar como por un campo de vinos. En cualquier momento hay cualquier cosa que puede hacer saltar todo por los aires. Ahí, esta es una lista, espero que sí se pueda ver bien a través de la conexión de algunos de los factores que nosotros hemos enlistado. Estamos actualizando, estamos haciendo el ejercicio múltiplicar de actualizar esta lista. Llevamos más de 55 causas diferentes detectadas por las cuales un producto digital podría sencillamente fallar o un proyecto podría caerse, ya sea al principio, durante o al final del proyecto. Algunos de ellos, deadlines poco, muy ajustados, objetivos poco realistas de los clientes, un mal UX, una mala gestión, el no pensar, equipos no coordinados, equipos escasos, equipos mal configurados, una mala toma de decisiones, falta de preparación nuestra o del propio cliente, egos, ¿no? En cuanto se ha hablado de, probablemente, de egos en las últimas sesiones que ha habido en estos open sessions, ¿no? En los que tanto se ha hablado de la agilidad y de equipos, ¿no? Hay una que nos gusta mucho, el don Yo soy el jefe, que aquí tiene muchas acepciones, que es el típico cliente que pone todo encima de la mesa y dice, pues yo soy el cliente, aquí se va a hacer lo que yo diga. Restricciones de distinto tipo, políticas legales, falta de ética, en fin, hay muchísimas causas, ¿no? Que pueden hacer que todo esto falle. Y lo interesante de todo esto es cómo todos estos factores, en realidad, forman parte de un sistema, ¿no? Todo este sistema o todos estos factores, en realidad, están interconectados entre sí y lo que suele suceder es que cuando alguno de ellos se ve afectado, pues generando lo que suele suceder es que termina afectando a muchos otros factores alrededor, ¿no? Y además, pues termina sucediendo que si de lo que estamos hablando es que existen muchas y múltiples causas que pueden hacer que un proyecto falle, la realidad es que cuanto más largo es el proyecto, pues más probabilidades hay de que aparezcan problemas, ¿no? Más probabilidades hay de que algo falle. Y eso termina haciendo nuestro trabajo realmente complejo, porque lo que se trata es de preguntarse, bueno, pues, ¿qué probabilidades hay de que un proyecto salga bien si todo este tipo de cosas de las que estamos hablando en realidad no son atendidas, ¿no? Y lo que suele suceder es que, pues, los que nos dedicamos al diseño, o los que nos dedicamos a, puede ser a la agilidad, o los que nos dedicamos a, bueno, todo lo que tiene que ver con el diseño de producto digital, termina sucediendo que generalmente pensamos que no se nos paga para atender todo dedicado a estas cosas. Y en realidad es cierto, o sea, no se nos suele contratar para tener en cuenta todas estas cosas, es como, bueno, yo, yo, en mi caso, diseñador, ¿no? Opaca también, pues, nadie nos dijo, nadie nos habló de todo esto, ¿no? Nos hablaron del producto, del diseño, nos hablaron de traste, de color, de tipografía, de composición, de interacción, nos hablaron de muchas de esas cosas, pero nadie nos contó cuando tuviéramos que empezar a trabajar. Bueno, algo que íbamos a tener que hacer sí o sí era tener que lidiar con todas y cada una de estas cosas. Y eso nos lleva a tener que empezar a definir el concepto de diseño. Diseñar no es hacer pantallas. Y eso es algo que debemos de entender todos y que deben de entender o debemos de intentar hacer entender mediante múltiples vías a nuestros clientes, ¿no? Diseñar no implica solo hacer pantallas, es gestionar todas y cada una de las cosas que puedan salir mal. Y si hay alguno que está dudando, pues, sí, la verdad es que diseñar termina siendo lidiar con todas y cada una de estas cosas. Al menos, si lo que queremos es que el producto final salga a la calle sin un producto de valor, salga a la calle sin un producto que funciona bien y que salga bien. Y bueno, todas estas cosas las vamos a tener que tener en cuenta. O que salga a la calle. Porque también hay muchos momentos donde hemos estado diseñando cosas que de repente no van a producción. Entonces, sí es importante. Y ahí es donde es muy importante entrar la palabra responsabilidad. Cuando empezamos a saber todo esto, es como nuestro turno de tener la responsabilidad. Eso es un poco de lo que vamos a hablar de, ¿no? De responsabilidad y sobre todo el por qué, ¿no? Pues, para empezar, vamos a hablar del impacto. Es algo fundamental a la hora de empezar a diseñar. Y sobre todo porque nos han contado que a través del UX podemos generar experiencias muy relevantes y un gran impacto en el mundo. Y es cierto, podemos generar un gran impacto y no siempre positivo. Y cuando generalmente no diseñamos bien un producto, lo primero que puede suceder es que le podemos generar estrés a las personas que utilizan nuestros productos. Contaba recientemente un caso. Es un banco con el que trabajo en México. De repente un día se le cayó la app, tanto la web, como la web. Y estuvimos tres días sin poder conectarnos. Es decir, son tres días donde uno de repente no tiene ni la más remota idea de qué está pasando con su dinero. Ni siquiera se ve si está ahí, ¿no? Es bueno, pues los pocos ahorros que puedes tener, de repente, como, ah, no sé si están, ¿no? Además, esta situación se produjo en primero de mes, que es cuando todos realizamos pagos y tenemos que hacer transferencias, ¿no? A mi vez, pues, fue una pequeña situación donde de repente tuve un banco, está produciendo que, pues eso, se está generando un determinado estrés. Y supongo que muchos de los que estáis conectados, por no decir todos, en algún momento, hay algo que no habrá funcionado bien. Seguramente habéis estado trabajando y de repente se cayó WhatsApp y se te cayeron los servidores y no pudiste ir conectar, o el mail, o puede ser el banco, o cualquier otro tipo de web que, o sistema o aplicación que probablemente tendréis en vuestros celulares, ¿no? Como digo, es el menor de los impactos que podemos tener. Estamos hablando de generar un gran impacto y este es el primer impacto que podemos estar teniendo, ¿no? En segundo lugar, nada, pues que podemos ayudar a la gente a perder su dinero, incluso sus puestos de trabajo, ¿no? Durante muchas partes de mi carrera, como se llama, he trabajado en diseñar productos que son esenciales para que un negocio funcione, ¿no? Y a partir de eso, si nosotros hacemos mal nuestro trabajo, ¿no? Haciendo mal nuestro trabajo me refiero a no tener como la responsabilidad de involucrarte en todas las partes de lo que significa un producto, pues si el producto falla, pues me ha pasado varias veces que varias personas, pues pierden sus trabajos, pierden sus puestos de trabajo. Y es como importante también ver que tenemos la responsabilidad del equipo con el que estemos trabajando, ¿no? Aunque seamos una agencia y estemos trabajando con un cliente y quizá el desarrollo se vaya a hacer de manera interna, pues tenemos que generar un equipo, ¿no? Y parte del éxito de un producto, pues es en que todo este equipo esté alineado y todo este equipo trabaje 100% enfocado en hacer este producto, ¿no? Y como decía Ailton en slides pasados, ¿no? Es un sistema, ¿no? Y si de repente alguna de estas partes empieza a fallar, pues entonces es muy importante que empecemos a levantar la mano, ¿no? Y que empezamos a decir, esto está fallando y que lo corrijamos lo más rápido posible para que al final el producto salga bien y no... Y la gente, como se llama, pueda sentir la satisfacción también de hacer un producto, ¿no? O sea, es lo más difícil, ¿no? O sea, es muy complicado, como se llama, hacer productos, ¿no? Y eso es importante también que lo empezamos a entender, porque si nosotros de repente como diseñadores pensamos que cuando hiciste tú tus pantallas, tú hiciste una buena investigación, hiciste, como se llama, muy buenos flujos, ¿no? Los probaste, ¿no? Y de repente ahí termina tu trabajo y de repente pasa la parte de tecnología o de repente el modelo de negocio cambia a la mitad del desarrollo, pues entonces quizá todo el buen trabajo que habías hecho se fue, ¿no? Y quizá no salga producción o quizá salga producción, pero nunca nadie lo utilice, ¿no? Entonces es importante pensar en el impacto para las personas, pero también en el impacto para nosotros, como, o sea, hacer, es importante hacer valioso nuestro trabajo, ¿no? Que realmente lo que estamos haciendo y lo que nos tardamos en diseñar un producto valga la pena. Hablábamos del impacto que podemos generar a un cliente y desgraciadamente es algo que hemos vivido y es algo que multiplica, estamos tratando de, bueno, estamos tratando de, hemos puesto todos los medios para hacer entender a todos y cada una de las personas que estamos trabajando en multiplicar, que cuando alguien nos contrata nos estamos haciendo responsables de algo mucho más que el proyecto, ¿no? Están invirtiendo su dinero, su confianza y, como decimos, su puesto de trabajo. Pero en esto de crear o generar un impacto en el mundo, pues también está sucediendo que de repente, pues, hay fenómenos como Twitter, donde está sucediendo que, pues, le estamos dando voz o de repente sí le están dando voz a nazis, bullies, homófobos, racistas, de repente voces que prácticamente estaban, honestamente, voces a las que ya habíamos ganado, a las que habíamos vencido, voces que ya no tenían su lugar en el mundo, de repente están encontrando, pues, ese altavoz, ¿no? En el que amplificarse. Aquí hay debates internos bastante interesantes, ¿no? Al respecto, porque, pues, está ese debate de, bueno, cuándo se trata de libertad de expresión y cuándo se trata de gente que está intimidando, ¿no? Y la realidad es que a día de hoy la tecnología, que se supone que está para, pues, sí, para amplificar la voz de las personas, para conectar a las personas, también está fomentando vida de personas que en realidad se están dedicando a intimidar, ¿no? Puede ser el caso de, el caso más famoso, el que ahora también vamos a hablar de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Supremacistas blancos también, ¿no? Que en Estados Unidos están teniendo de repente una voz muy grande a través de Twitter y, bueno, pues, de repente la tecnología deja de ser inclusiva y pasa de ser exclusiva y nos encontramos con que todo eso está sucediendo a día de hoy, ¿no? Y está sucediendo porque alguien, pues, no pensó en las consecuencias y en el impacto que también podría estar generando su herramienta, ¿no? Claro, Twitter es una herramienta brillante, ¿no? Pero nunca se pensó en esto. Nunca se pensó en el impacto, nunca se pensó en la responsabilidad y en todo lo que podría generar, ¿no? Y como no se pensó, pues, ahora es un problema. También podemos generar un gran impacto ayudando a manipular y a estafar a las personas de todo un país, ¿no? No me voy a detener mucho porque seguramente todos o casi todas las personas que estéis conectadas se realiza el corriente de este caso, que en Blitz Analytica sugiero, creo que hay un documental en Netflix que se llama The Great Hack y la verdad que explica bastante bien cómo vino sucediendo el que, pues, bueno, a través de la tecnología hay gente que haya literalmente manipulado a gran parte de un país para que Donald Trump acabara siendo presidente de los Estados Unidos. Y no solo presidente de los Estados Unidos, ha habido otros casos, Bolsonaro en Brasil. Bueno, pues, efectivamente, a través de la tecnología podemos causar un gran impacto en el mundo. Bueno, lo del Brexit, comentando el Brexit también, que en Blitz Analytica está también detrás del caso del Brexit. Como digo, Netflix, The Great Hack, pueden seguir, es un gran documental para poder seguir, ¿no? Y hablando de generar un gran impacto en el mundo, pues, también resulta que diseñando producto digital podemos matar personas, ¿no? Es el caso de los dos Boeing, recientemente, no sé si fue a principios de año, se estrellaron en dos momentos diferentes, dos Boeing 737, creo recordar, que es el modelo de avión. Y resulta que investigaciones posteriores hacen o indican que fue un fallo de diseño de soport. No es la primera vez que sucede en un avión. O sea, hay casos muy famosos sobre UX, UI, donde, pues, ha sucedido que, de repente, pues, eso, algo que no hemos diseñado bien, ha estado bien, y ha causado algo que, pues, algo falle y se lleve por delante la vida de las personas, ¿no? Es también parte del impacto que podemos estar generando en el mundo. Y, por supuesto, pues, podemos conseguir ir a cárcel por todo ello, ¿no? Es el caso de Volkswagen. Seguramente muchos de vosotros ya estáis al corriente. Básicamente, se trata de uno de los casos de estafa más grandes del planeta, donde Volkswagen decidió diseñar un software para todos sus vehículos que pudiera literalmente saltarse los límites de emisiones de gases, ¿no? Existen una serie de normativas que hacen o que impiden que los coches puedan, cuando los vehículos puedan contaminar más allá de unos ciertos límites, ¿no? Volkswagen lo que hizo es diseñar un software de forma muy inteligente. El software entendía cuando el vehículo estaba detenido y cuando el vehículo estaba, perdón, cuando el vehículo estaba pasando la prueba y cuando el vehículo estaba en, digamos, en circulación. Cuando el vehículo estaba en circulación, el vehículo contaminaba y cuando el vehículo entendía que estaba pasando la prueba de gases, pues lo que hacía el software era empezar a emitir, por decirlo de alguna manera, por debajo de las regulaciones, ¿no? Creo que estamos hablando de 8 o 10 millones de vehículos, o sea, es una estafa pequeña y ha quedado demostrado que evidentemente era una estafa conocida por todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración o bueno, por gran parte del Consejo de Administración y Directivo de Volkswagen. La realidad es que a día de hoy hay dos personas en la cárcel. Una es el ingeniero que diseña el software y otra es... Porque hay muchas veces que termina sucediendo que en esto de generar un impacto es porque viene eliminando, pide, ¿no? Y viene nuestro jefe y nos dice, oye, ¿qué tienes que hacer esto? O viene un cliente y dice, tenemos que hacer esto. Bueno, pues hay que plantearse muy, 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 muy bien cuáles son los límites éticos, ¿no? De esa situación. Porque la realidad es que las consecuencias las podemos destacar a nosotros. Volvemos a redefinir, ¿no? ¿Qué significa diseñar? Y la verdad que diseñar significa ser muy conscientes de cuál va a ser el impacto, ¿no? de nuestras decisiones en la sociedad y cuál va a ser el impacto de nuestras decisiones en las personas. El mundo del diseño ha cambiado. Hace 20, 25 años cuando empezábamos a diseñar algunos, diseñábamos en papel, diseñábamos con Photoshop, sí, nos podíamos equivocar, tener una falta de ortografía, tal vez el mensaje no era el adecuado, pero el impacto no era tan grande como el que hoy tenemos, aquellos que nos dedicamos al mundo del diseño y especialmente al mundo del diseño digital, ¿no? Estamos tomando la vida de la gente y tenemos que entender que eso está sucediendo casi con cada decisión que estamos tomando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá ya lo ha apuntado y adelantado. Estamos hablando de responsabilidad y ahí es donde Multiplica se ha posicionado en esto que hemos llamado diseñar productos responsables, ¿no? Básicamente se trata de algo incluso que puede jugar en nuestra contra, ¿no? Porque para una compañía es siempre buscamos eso de no sé, nombres como muy potentes, ¿no? Diseñamos productos disruptivos, innovadores, diferenciadores, todo lo que queráis. Y la realidad es que responsabilidad pues no es una palabra tan atractiva. No es una palabra que diga diseñar productos responsables puede parecer menos atractivo, menos vendedor que cualquiera de esas otras palabras. pero es lo que queremos hacer y es lo que estamos haciendo, ¿no? Ser muy conscientes y hacer muy conscientes a todo nuestro equipo de cuál es su responsabilidad cada vez que están diseñando. Nadie viene aquí a hacer pantallas. Nadie viene aquí a dibujar. Todos vienen a ser conscientes de que van a estar causando un impacto, ¿no? En la gente o bien que los contrata o en la gente que está a su alrededor o vienen a la gente que va a utilizar sus proyectos, ¿no? Y como digo, pues ahí es donde nos hemos situado en esto de construir productos responsables. ¿Qué es construir un producto responsable? Para empezar, tenemos que hablar de qué es un producto. Bueno, un poco de lo que hablaba antes, ¿no? Un producto, las tres partes fundamentales de un producto es la parte de los usuarios, el negocio y la tecnología, ¿no? Si alguna de estas tres falla, generalmente el producto va a fallar. No, de repente podrá haber algún producto que por suerte o por inercia o por cualquier cosa, de repente haya funcionado sin la colaboración de todos estos elementos. Pero tenemos claro que el mayor porcentaje de los productos que no haya una colaboración estrecha fuerte entre diseño, negocio y tecnología como se llama, para hacer que un producto fracase. Y ahí es donde multiplica, pues, bueno, esto es lo que en realidad en UX nos enseñan a todos en primer día, ¿no? Están las personas, este negocio y esta tecnología. Un producto para que pueda salir adelante, pues, tiene que ser deseado por las personas, tiene que ser rentable desde el punto de vista de negocio. O sea, nadie va a invertir en algo que no sea rentable. Y finalmente tiene que ser factible desde el punto de vista de tecnología. O sea, podemos tener una gran idea para las personas y para el negocio, pero si no se puede construir, pues, evidentemente, pues, no va a poder llevarse a cabo, ¿no? Y ahí es donde multiplica, me ha metido algo más en esta ecuación, ¿no? Esta ecuación que es, como digo, conocida por todos, ¿no? Ahí es donde decimos que el producto no solo es usuario de negocio y tecnología, sino que se trata también del impacto que está generando, ¿no? En ese, en ese impactar, hay que definir muy bien, pues, impactar en qué. Algunas de las cosas ya las hemos nombrado, ¿no? Estamos hablando de que hay que impactar en las personas, que hay que impactar en los clientes y que hay que impactar en el equipo y, por supuesto, que hay que impactar en la sociedad de forma positiva. Y todo esto es lo que multiplica, trata de alguna manera de poner encima de la mesa cuando empieza a diseñar productos. Aquí es donde hemos entrado ya en el terreno de lo que hemos llamado nuestros principios de producto, ¿no? Estos son los cuatro ejes que dan lugar a cuatro bloques, a cuatro, sí, a cuatro ejes que hemos llamado de forma diferente y que son los ejes que contienen nuestros principios de producto y que son aquellos que tratan de proteger sobre todo el impacto, ¿no? Y ese impacto es, como digo, el que nos queremos hacer responsables, ¿no? Esos cuatro ejes son estos cuatro, ¿no? Potenciador, cuando estamos hablando de nuestros equipos, ahora veremos cómo funciona, sostenible, cuando se trata del cliente, trascendente, cuando se trata de las personas y comprometido cuando se trata de la sociedad, ¿no? Potenciador, porque todo proyecto y producto debe ayudar a potenciar a las personas que lo tocan, empezando por nuestros propios equipos, cada proyecto tiene que servir para que las personas crezcan, para que las personas mejoren. Decimos que tiene que ser trascendente para las personas porque efectivamente tiene que aportar un valor, tiene que ir mucho más allá de lo que las personas están esperando, decimos que tiene que ser sostenible para las empresas porque de alguna manera también hay que mirar al futuro, estamos en ese momento tecnológico donde todo parece muy efímero y que, bueno, lo que se construye hoy ya no va dentro de dos años, pero la realidad es que cuando estamos hablando de cosas tecnológicas sí deberíamos estar mirando muy hacia el futuro, independientemente de cómo evolucione de forma continua el proyecto y si debería estar construido el proyecto o el producto de una forma que de cara al futuro pues eso, sea sostenible, que esté construido de una forma fácil, sencilla, que se pueda mantener, que se pueda evolucionar sin que la empresa o nuestro cliente en algún momento determinado tenga que depender de nosotros, por ejemplo, o tenga que depender de otras cosas y comprometido con la sociedad es donde vamos a hablar sobre todo de la ética, de la inclusividad, de distintos factores. Vamos a explicar uno a uno de forma. En ese sentido a mí siempre me ha gustado pensar que la parte de arriba algo de comprometido y potenciador habla del big picture, de poder ver el big picture y toda la parte de abajo de trascendencia y de sostenibilidad habla de la atención al detalle que es, creo que, algo muy básico pero es ultra importante para hacer un buen diseño. Vamos a empezar por el principio, por el eje comprometido, que es el que tiene que ver con la sociedad. Para nosotros es un producto descomprometido cuando genera un impacto positivo y aplica las mejores prácticas de creación del producto y aceptar, se trata de aceptar las consecuencias de nuestra decisión. Un producto descomprometido cuando es ético, es honesto y es incluyente. Ético, creo que para nosotros sabemos que entramos y hubo un gran debate interno para poder definir la ética, porque la ética pues es algo muy, puede ser algo muy subjetivo, ¿no? Atención de quien lo está viendo, pero para nosotros la ética tiene que ver con evitar cualquier uso dañino de nuestro producto, de nuestro proyecto, ¿no? Que nuestros proyectos o nuestros productos bajo ningún concepto sean utilizados para dañar o para engañar o para aprovecharse, para aprovecharse de alguien, ¿no? Es como evitar los usos incorrectos o los usos dañinos que pueda tener el producto, ¿no? La honestidad tiene que ver con la claridad, con la transparencia, que sea un producto que siempre hable el idioma de las personas, que lo van a utilizar y siempre diga las cosas de forma, pues, lo más clara y lo más honestamente posible, ¿no? Que no haya letra pequeña, evitar dark patterns, evitar confusión en la gente. O sea, el producto tiene que decir exactamente lo que hace y lo tiene que hacer de forma clara, honesta y sencilla, ¿no? El tercer principio del eje comprometido es... Ha llegado recientemente, no es algo que nos haya... que llegara en la primera oleada y sí es algo que todavía está como muy en construcción, ¿no? Si nos damos cuenta hablábamos del ejemplo de Twitter antes, ¿no? Y si nos dábamos cuenta en el ejemplo de Twitter, pues, que probablemente pensábamos, teníamos la hipótesis de que probablemente las personas que han construido Twitter no son personas que hayan tenido problemas de discriminación racial o problemas de discriminación por sexo. Probablemente, sencillamente, eran gente que como no han vivido ninguna de esas cosas, pues, no se han planteado cuál es el tipo de impacto que pueden estar teniendo en ciertas personas. Y ahí es donde de repente se abre un enorme debate que todavía está instalado o se empieza a instalar dentro de un duplicado que es ser incluyente, ¿no? Y al final ser incluyente es, bueno, pensar los productos sobre todo desde las personas que van a ser afectadas por ese producto, por ese producto, ¿no? O que podrían ser afectadas. O que podrían ser afectadas por el producto. Entonces, hay que tener muy, 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 muy claro que hay una diversidad enorme de personas, de razas, sexo, religión, edad, y que de alguna manera sí tenemos que tener en consideración a todas y a una de esas personas. Y que la mejor forma de considerar a todas y cada una de esas personas es incluyéndolas en nuestros proyectos a la hora de empezarlos. Pues no se trata de pensar para ellas. La verdad es que pues personas que pues a lo mejor no hemos sufrido de ese tipo de discriminaciones pues difícilmente esto de la empatía está muy bien. A ver, es la base del UX. Pero sí tenemos también la idea o la teoría, la hipótesis de que pues por muy empáticos que seamos es muy, muy, muy difícil entender ciertas circunstancias personales de las personas si no las hemos vivido. Entonces, pues para eso hay que dejar participar y hay que hacer formar parte de los equipos a las personas que pues podrían estar sufriendo de ese tipo de daño. Hay que contar con ellos desde el primer día. Eje potenciador. Estamos hablando del equipo, de nuestros propios equipos. Todo proyecto tiene que inspirar y hacer crecer productos, clientes, equipos. Es decir, nuestros proyectos tienen que estar pensados y tienen que estar trabajados de tal manera que todas y cada una de las personas que están participando están creciendo. ¿Cómo se hace eso? Pues para empezar colaborando. No debería aparecer la palabra potenciador. Es colaborativo, fundamentado y estudiado. ¿Vale? Colaborativo porque tiene que ser el trabajo fruto de la colaboración como decía antes, paga de negocio, desarrollo, tecnología, de la gente de diseño, de las personas que se van a ver afectadas por este producto como morir antes y por supuesto de todo el equipo. si no hay colaboración como tantas veces se ha dicho en estos open sessions es muy difícil que el proyecto vaya a seguir adelante. Lo que pone potenciador lo que pone con el estudiado y es que todas y cada una de las decisiones que tomemos y ahí estamos hablando de puro diseño tienen que estar basadas en un estudio de la materia de aquello de lo que se está trabajando. Si estamos trabajando en finanzas tenemos que estar estudiando sobre finanzas y estamos haciendo una aplicación sobre el ahorro tenemos que estar muy bien empapados y muy bien metidos en qué tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el ahorro. Si estamos metidos en seguros exactamente lo mismo. Hay que meterse en la materia y hay que estudiar la materia y hacer posible trabajar con expertos en la materia y eso es algo que también estamos tratando de potenciar o de alguna manera hacer en multiplica que las personas trabajen con expertos en la materia para aprender mucho más rápidamente y de una forma mucho más eficaz aquello que tiene que ver con el producto que están realizando. Si de repente en el mundo del diseño nos quedamos solo en la investigación del usuario pero también tienes que entender el mercado y tienes que entender el negocio y es parte de la responsabilidad que tenemos para poder diseñar un producto bien hecho. Y finalmente fundamentado toda decisión todo lo que aparece en un producto tiene que tener un porqué. No hay nada que aparezca en el proyecto o en el producto en la app en la web en lo que estamos haciendo que no tenga un porqué. No hay nada que es superfluo. No hay nada que esté ahí porque queda bonito. Nada está ahí porque sí. Todo lo que aparece y cómo aparece tiene que tener un racional y eso es algo que estamos tratando también de potenciar en cada decisión. la parte sostenible como decíamos habla de los clientes. Entonces pues una cosa importante a entender es que los productos tienen cierta caducidad y tienen que estar en un descubrimiento continuo si quieres que esta fecha de caducidad se alargue. Entonces a partir de eso pensamos que los productos que tenemos que crear tienen que ser escalables tienen que ser simples y fáciles de usar y tienen que ser eficientes. Con todo esto con todo lo que implica desde la parte del diseño pero también en la parte de desarrollo y en la parte de negocio. una de las cosas que pasan muy seguido es que de repente alguien tiene una idea y a esta idea le quieren meter un montón de funcionalidades y después de que tiene un montón de funcionalidades le quieren meter otro montón de funcionalidades y de repente se hace imposible utilizar ese producto porque no tienes ni idea de por dónde empezar. Entonces es importante que como les vengo diciendo que no solo la parte del diseño entienda la simpleza o la eficiencia o la escalabilidad sino que también la puedan entender la parte tecnológica y la parte de negocio. En sí es también como se llama en realidad todos estos cuatro ejes están conectados y a mí me lleva mucho a la parte de ética de también ser responsables de lo que vamos a construir con un cliente cuando sabemos que quizá lo que vamos a construir no va a funcionar pues levantar la mano en lugar de decir bueno sí te lo hago yo me gano unos cuantos miles de pesos como se llama haciéndolo pero si en el momento sabemos que no va a funcionar pues creo que es importante para nosotros empezar a levantar la mano entonces en ese sentido también cuando se toman malas decisiones sobre un producto que no lo va a permitir escalar en algún momento pues también es importante y bueno la parte de trascendencia para mí es la atención a detalle es toda esta parte que va a ser que un producto que hagamos que funcione bien aparte termine siendo algo que realmente cambie los hábitos de ciertas personas o que resuelva los problemas de ciertas personas y que se sientan como se llama bien o normales ¿no? o sea porque en realidad Héctor habla mucho de que los productos tienen que ser invisibles o sea que en realidad no necesariamente tienen que tienes por qué tener a alguien con una mantener a alguien en una aplicación todo el día ¿no? sino quizás si en seis meses te resuelve el problema que esa aplicación te resuelve el problema que 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 estás teniendo en ese momento y comenzar con eso creo que es más que suficiente ¿no? y no necesariamente tienen que estar todos los días metiéndose a una aplicación ¿no? entonces para esto es muy importante que generemos valor que sea emocional que sea empática y que se diferencie de las demás aplicaciones ¿no? tanto en funcionalidad como en la parte humana ¿no? de cómo le hablamos en la parte incluyente ¿no? aquí es donde se empiezan a conectar todos los este todos los los cuatro ejes de los principios de producto que que generamos también me gustaría hacer como una pequeña pausa que es importante que que se sepa que este estos principios los creamos con todo el equipo de Multiplica no no es idea como completamente nuestra Héctor dice inventó unos talleres para para crear todos estos principios y que se fueran generando con con base en todo lo que pensábamos todos los chicos que trabajamos en Multiplica chicos y chicas la idea es trabajar en un artículo en un paper que detalle el cómo uno puede generar sus principios de producto y por supuesto compartiremos también todos todos nuestros principios de producto también con cómo funcionan que es lo que vamos a aplicar ahora hemos hablado de los principios de producto está muy bien una vez que tienes los productos que haces con todo ello lo primero de ello es tener foco y para eso lo que hicimos es generar una un chat de alguna manera aquí es importante decir que después de que teníamos ya un primer bosquejo de los principios de producto casi de manera orgánica pensamos cómo cómo los vamos a aplicar y qué nos va a permitir medir esta aplicación y a partir de cómo fuimos configurando las cosas de experimentar maneras visuales de de ver cómo se llama nuestros principios de producto de repente surgió esto que que nos abrió como los ojos de que lo podíamos medir a nivel a nivel equipo a nivel sprint a nivel no a nivel usuario a nivel cliente y entonces con ese pequeño contexto lo que hicimos fue generar esta gráfica donde están todos y cada uno de los como veis cada uno de los principios pues los cuatro bloques digamos o los cuatro ejes están colocados de tal manera que lo que hacemos es que para aplicarlo es que el equipo esté continuamente preguntándose bueno cómo está en cada uno de estos de estos valores supuestamos que estamos hablando de un equipo en su primer mes lo que le pedimos al equipo es que cada aproximadamente uno o dos sprints de trabajo estén de alguna manera midiendo ok de forma trata de dar una nota si son seis siete miembros pues los seis siete miembros dan una nota muy parecido a lo que se hace con los con la valoración de las historias del usuario un booker planning y tener una nota media digamos de todos de cada uno de los principios lo que sí se espera es que obviamente cuando estás en el principio del proyecto pues estos principios pues probablemente tienen una forma una forma parecida a esta ¿no? claro según vas avanzando de lo que se trata es que cuando tú estás viendo cómo estás en cada principio inevitablemente tienes que preguntarte ok qué vamos a hacer en los siguientes sprints más allá de nuestras historias de usuario más allá de las tareas que tenemos qué vamos a estar haciendo que potencie o que favorezca cada una de estas cosas ¿no? es una especie de retrospectiva por decirlo mirad un poco lo que has estado haciendo y qué podrías hacer en los siguientes sprints para que todas y cada una de estas cosas pues estén mejorando ¿no? y lo que termina sucediendo es que mes a mes efectivamente lo que van consiguiendo los equipos es hacer crecer digamos el valor de todas y cada una de estas cosas ¿no? como digo sí compartiremos esta vamos a compartir la presentación y por supuesto vamos a compartir esta gráfica ¿vale? para los que queráis tenerla como referencia o los que queráis utilizarla pues de alguna manera pues podáis utilizarla ¿no? la forma de utilizarla es así de sencilla es sprint a sprint y preguntándote ok ¿cómo estoy dedicado a nuestros valores? para tratar de tener el foco en lo que llamamos calidad porque al final estos principios de producto en realidad lo que nos están tratando de definir a nosotros es lo que nosotros entendemos por un producto de mucha calidad ¿no? calidad también es una palabra que aparecía mucho y como era muy subjetiva lo que tratamos de hacer fue definirla a través de estos principios ¿no? para nosotros calidad es que un producto se esté acercando a lo máximo posible en cada uno de estos factores eso nos lleva a redefinir de nuevamente qué significa diseñar ¿no? especialmente diseñar de forma responsable es estar midiendo cada detalle para que ofrezca todo el valor que tiene que estar ofreciendo todas y cada una de las cosas que tenemos que estar haciendo ¿no? para nosotros se trata de tener foco en lo que es importante ¿no? en cada una de estas cosas que el producto esté potenciando que sea ético que sea diferenciador que esté aportando valor a las personas es fundamental que eso esté pasando todo 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 absolutamente todo el producto eso puede ir al traste única y exclusivamente porque no está ofreciendo ese valor a las personas ¿no? entonces es una forma de estar entendiendo o de estar teniendo el foco porque es importante y por eso es importante tener foco es muy fácil perderse ¿no? es muy fácil que cuando va avanzando el proyecto de repente pierdas de vista el valor que tienes que ofrecer o lo diferenciador que tienes que ser o que pierdas incluso factores éticos se ha pasado ¿no? se ha pasado entonces es importante tener esta referencia ¿no? tener una referencia pueden ser estas o podéis construir las vuestras es importante tener una referencia sobre qué sí es importante para vosotros en el diseño qué es importante para la empresa qué es importante para los clientes qué es importante a la hora de construir un producto que cuando salga a la calle esté funcionando bien esté aportando valor lo que nosotros hemos querido resolver en todo momento y tal vez eso es algo que tenemos que haber dicho antes es lo que queremos es que cada vez que un producto salga a la calle salga bien construido salga bien hecho salga aportando valor hablábamos al principio ¿no? de todos estos productos que salen a la calle que de verdad no funcionan nosotros no queremos formar parte de ellos ¿no? y en realidad hoy estamos aquí contándonos esto porque lo que queremos es invitaros pues a que no forméis parte de todo eso que funciona más la segunda de las cosas y la primera era tener el focus o sea estar midiendo todo el tiempo cómo estamos respecto a cada uno de esos factores el segundo es recibir feedback de forma continua ¿no? y aquí nos trata de generar el máximo número de inputs de valor en cada proyecto hay muchas veces nos dábamos cuenta de que a los equipos hay veces que nos cuesta cuestionarnos ¿no? y estar dispuestos a retrabajar de alguna manera las cosas para que para que vayan mejor y ahí lo que es importante es recibir dos tipos de feedback el interno bueno en el interno lo que creamos no bueno en multiplicar cada equipo tiene como un proyecto somos entre 4 y 5 equipos y creamos algo que le llamamos circulo de producto en donde el equipo expone las problemáticas que está teniendo que tiene que resolver en este producto y y nos muestra como lo está como lo está resolviendo a partir de eso todas las demás personas de los demás equipos ven todo esto y empiezan a dar una crítica hacia hacia el producto no una cosa muy importante a nivel cultural es que que entendamos que cuando nos está bueno que cuando vamos a dar feedback va a ser para mejorar la calidad del producto y la segunda es que entendamos que cuando nos dan feedback no es personal que no nos están atacando sino que entendemos y confiamos en que cada cada persona que nos está diciendo algo va a ser para mejorar el producto una oportunidad una oportunidad de recibir algo que podría mejorar del proyecto y en ese sentido también nos permite comparar un poco la parte de los principios porque las personas que están en la parte crítica del proyecto también pueden comenzamos a utilizar el chart para que ellos den su opinión de cómo creen que ellos cómo se están aplicando los principios de producto a ese producto también es importante generalmente uno piensa que está haciendo una cosa y a veces pensamos que la estamos haciendo bien y de repente cuando llega alguien más nos puede abrir los ojos para ver que lo podemos mejorar y eso es una cosa muy importante siempre estarnos preguntando cómo podemos mejorar lo que hicimos o cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo y bueno el externo es como muy conocido probar 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 la mayor parte de para mí no esto es muy personal pero creo que la parte más fundamental del diseño no es diseño es la prueba entonces si no si no pruebas todo lo que haces pues estás condenado a que tu producto no vaya a funcionar y además probar es la mejor forma de estar preparado ante los clientes ayer tuve clase con los chicos de Multiplica Academy y una de las cosas que una de las preguntas que surgió es bueno a la hora de presentar al cliente cómo cómo hacemos cómo le hacemos para explicarle todo esto de los prototipos de las pruebas de qué decisiones estamos tomando y dije pues es que más que explicarle los prototipos y las pruebas de lo que se trata es de ir primero a probar y de probar las cosas que estás haciendo hay que estar probando continuamente las ideas que uno tiene la mejor forma de estar preparado cuando uno va al cliente a explicar su diseño cuando va a proponer ideas es haber hecho dos cosas la primera idea es explorar no ir con la primera idea que tuvo el equipo sino haber probado todas las posibles ideas o haber explorado todas las posibles formas de resolver un mismo problema muchas veces los equipos encuentran una forma de resolverlo y es como me voy con esta y la diseño y vamos a ver y se la presentamos al cliente claro es muy fácil detectar cuando algo está probado o no está probado cuando se han explorado opciones o no se han explorado opciones y cambia mucho el tipo de conversación que se tiene con el cliente la primera conversación que tienes con el cliente cuando no has probado las cosas es me gusta o no me gusta el cliente y la conversación te das cuenta que está funcionando en términos de yo pienso o yo pienso o yo creo o yo creo y es uno de los equipos que te frustran un montón la frustración es muy grande porque al final tú te sientes el experto y tú te sientes el que tiene los conocimientos necesarios como para saber si no has explorado opciones siempre vas a ir con un yo creo cuando has probado esa conversación cambia esa conversación muta a una completamente diferente donde ya ni cliente ni equipo están hablando sobre lo que creen o les gusta o no les gusta están hablando de lo que sí está funcionando o no está funcionando o de lo que le está aportando valor o le está aportando valor a las personas y otra cosa que pasa muy seguido es que mucha gente piensa que las pruebas no sirve para nada que son pérdida de tiempo o te quitan tiempo para poder seguir construyendo el producto y cuando pasa eso lo que nosotros pensamos es que la responsabilidad de nosotros es probarlo de todas maneras si te dicen que no se puede de todas maneras lo tenemos que probar siempre probamos siempre por lo tanto seguimos redefiniendo esto de diseñar diseñar la forma responsable es entender que podemos estar y poder probarse todo es todo y sobre todo que tenemos que tener una actitud de estar dispuestos a iterar estar dispuestos a retrabajar las cosas si hay algo que sucede que nos tumba la idea y de repente nos damos cuenta de que hay otra forma de resolverlo mejor hay que tener una actitud muy 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 de estar dispuestos a retrabajar las cosas y eso no conecta a los principios de producto tenemos que estar dispuestos a iterar y retrabajar las cosas de tal forma que siempre están aportando el máximo valor que sean diferenciadores que tengan esos estándares éticos que estén siendo fáciles de construir para la gente de desarrollo fáciles de heredar para el propio cliente siempre tenemos que estar dispuestos a estar en esa actitud y sobre todo que resuelvan los problemas los problemas reales que realmente para lo que se está construyendo ese producto y llega por tercero y último algo que es muy importante que es aprender a decir y esta es una cosa fundamental para que o sea para que cualquier proyecto pueda llevarse a cabo de forma eficiente hay que aprender a decir no lo primero es entender que a pesar de que quienes nos contratan pagan los cheques porque es verdad que pagan el cheque y pagan las facturas en realidad no estamos trabajando para ellos para quienes estamos trabajando es para todas y cada una de las personas que se ven afectadas por aquel problema o problemas que hemos venido a resolver sé que esto puede sonar controvertido que puede sonar radical pero la realidad es que no debemos de perder el foco y para eso están los principios de producto no debemos de perder el foco de en realidad para quienes estamos trabajando que son para esos cuatro rejes que son en realidad para los que vamos a estar impactando por supuesto que también está el cliente una de las cosas que tenemos clara muy claro dentro de multiplicar que al final nos contratan también para hacer los proyectos rentables y que nos contratan para ganar dinero y que nos contratan para estar en confianza con un determinado proveedor y somos muy conscientes de eso pero también somos conscientes de que pues eso del impacto como decíamos al principio que vamos a causar hemos traído este modelo que habla muy bien de cómo funcionan los riesgos por conectarlo con el principio digamos que todas y cada una esto es lo que se llama de Swiss Cheese Model que es como el modelo de queso suizo que todo esto parece como rebanadas de queso e imaginemos que todas y cada una de estas rebanadas o cada uno de estos slice pues somos nosotros somos nuestra cultura somos el resto del equipo cómo nos organizamos o sea todos y cada uno de los factores de los que hablábamos antes suponen una de estas rebanadas cuando de repente se produce un riesgo ese riesgo digamos que va de alguna manera caminando o pasando entre pues cada una de las de los puntos débiles digamos que tiene cada una de esas rebanadas de cada uno de esos miembros del equipo y entonces lo que termina sucediendo es que el riesgo va pasando por decirlo de alguna manera entre una otra 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 hasta que finalmente produce un daño la mejor manera de evitar el daño o una de las mejores maneras es aprender a decir no ¿vale? a veces hay que decirle no al cliente porque va a causar un daño a veces hay que decirle no porque sabemos que esa opción le va a generar algún tipo de pérdida a veces hay que decir no porque no es el usuario al que para que estamos trabajando y de repente nos damos cuenta de que no se están pensando las cosas para el usuario y muchas veces tenemos que aprender a decir no entre nosotros lo hemos vivido hemos vivido que hay veces que claro es muy difícil decir no porque claro decir no genera tensión y genera incluso conflicto y muchas veces incluso la puede llevar a perder un cliente y ya ha sucedido pero la realidad es que muchas veces lo que nos tenemos que plantear es ok esto que estoy haciendo de verdad está bien hecho esto lo va a salir a la calle y sobre lo que tengo responsabilidad me tengo que plantear muy 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 bien qué impacto va a estar generando incluso el propio impacto para el cliente es mira nos ha pasado vas a invertir 200, 300 mil dólares en un proyecto que no te va a funcionar o sea no debes de hacer ese proyecto y fijaros que eso va en contra incluso de nuestros propios intereses porque claro lo fácil es decir yo me callo facturamos los 300 mil dólares y si luego no ha funcionado pues no pasa absolutamente nada pero la verdad es que tenemos que aprender a decir no tenemos que aprender a decir que al decirle al cliente oye esto no te va a funcionar a pesar de la tensión que pueda generar siempre desde un punto de vista ético o sea tampoco se vale a decir no por decir no o no porque nosotros creemos siempre tiene que ser fundamentado siempre tiene que ser estudiado siempre tiene que ser para que de manera responsable no se tiene que decir y claro decir no pues no se enseña en las escuelas es algo que tenemos que ir aprendiendo a nosotros poco a poco entendiendo pues primero cuáles son las consecuencias porque la realidad es que efectivamente decir no puede tener consecuencias es lo que estábamos diciendo ahora sí podemos incluso perder nuestro puesto de trabajo puede pasar oye esto lo que dice un cliente efectivamente estamos hablando de casos extremos pero sí puede suceder que nos tenemos que plantear esto que la diferencia entre que se produzca el daño y que no se produzca tal vez es que nosotros podamos decir y eso nos lleva de nuevo a redefinir lo que es diseño diseñar es también ser consciente pues eso que podemos ser incluso la última línea de defensa antes de la tragedia y pongo tragedia para hacerlo muy dramático pero es verdad que hemos hablado antes de distintos casos especialmente cuando es un caso donde podemos estar tocando la vida de la gente y arriesgando parte de la vida de la gente o lo que estamos tocando de la vida de la gente ahí hay que poder decir de forma categórica y contundente haciendo un poco del resumen si algo funciona mal en el mundo es porque alguien lo diseñó así ese es el contexto del que hablábamos al principio las cosas que están mal diseñadas ahí afuera es porque alguien las diseñó mal y yo supongo que todos y cada uno de los que estamos aquí no queremos formar parte de eso diseñar de forma responsable es decir diseñar bien implica compromiso y esfuerzo y asumir labores para las que no fuimos contratados nadie nos contrató para decir no nadie nos contrató para gestionar todas esas cosas de las que hablábamos al principio es verdad nadie nos ha contratado para eso o casi a ninguno de nosotros nos ha contratado para todo eso pero la verdad es que forma parte del trabajo nos gusta o no forma parte del trabajo diseñar es atender cada detalle cada elemento que está conectado en el problema y tratar la forma de resolverlo implica entender que nuestras decisiones tienen un impacto del que somos responsables y somos responsables directos de ellas todo lo que diseñamos lleva nuestro nombre es nuestro legado es lo que le damos a la sociedad y por lo tanto es importante decidir qué tipo de legado queremos dejar esa es la invitación que os queremos hacer tanto Francisco como yo a día de hoy y es que tengáis estos principios y tengáis otros si os planteáis cómo tiene que ser el producto que queréis dejar ahí en la calle ese es el producto que lleva vuestro nombre como decimos es vuestro legado y tenéis que decidir tenéis que decidir qué tipo de producto queréis generar qué tipo de cómo quieres impactar cómo queréis impactar en la gente que te rodea y en la gente que va a usar tus productos hemos llegado hasta aquí sé que nos hemos alargado un poco en la charla os agradecemos muchísimo la escucha y ahora pues estamos a vuestra disposición Alejandra dirá un poco como proceder para preguntas o cualquier cosa que haya surgido muchísimas gracias yo creo que a todos nos dejan con una reflexión bien importante bueno tenemos una pregunta de Shirley Basilos ella nos dice qué herramientas suelen usar ustedes para un buen research que nos puedan recomendar no sé si se refiere a una herramienta de tipo digital existen decenas a ver la primera herramienta que utilizamos para el research es salir a ver a las personas o sea es lo si se trata de la parte cualitativa lo más importante es entender que que no hay mejor aprendizaje que salir y ver a las personas ver cómo están utilizando el producto o cómo están utilizando aquello que vas a resolver también no estamos casados con ninguna herramienta es más bien encontrar la herramienta precisa que te permita resolver el problema entonces también se tiene que no así tienes que tener un entendimiento de qué herramientas tienes a tu disposición y a partir de ellas cómo utilizar o sea no vas a utilizar un martillo para sacar un tornillo o ese tipo de cosas entonces es importante que pues no te no que sí empieces a encontrar una base de técnicas que te pueden ayudar para el research pero que también sepas utilizarlas y que a veces también tienes que crearlas o sea que no necesariamente lo que ya está ahí te lo va a resolver o sea que quizás tienes que encontrar formas creativas de poder probar las cosas o sea hay miles herramientas si se refiere más a la parte tanto de usabilidad como a la parte más cuantitativa hay multitud de herramientas no lo vais a encontrar en multitud de blogs lo que sí tenemos muy 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 claro y espero que eso responda mediante forma satisfactoria la pregunta es que para nosotros lo importante no está tanto en la herramienta está en en entender en definir muy bien qué problemas queremos resolver y eso ya te digo la mejor herramienta es sal a la calle saca todo el equipo a la calle que se vayan a ver a los usuarios y todo el equipo es todo el equipo no vale luego verlo en un vídeo hay que salir a vivirlo ahí es donde está el creo yo el 60-70% del aprendizaje valioso muchas gracias bueno Bárbara Estrada nos pregunta en cuanto al ejemplo de Twitter que hicieron al inicio no podríamos decir que admitir discursos de odio es parte de la esencia del producto y no una omisión del diseño o que la omisión se vuelva parte de ese producto es como la pregunta que ella tiene en cuanto al ejemplo que dieron ahí yo creo que el hecho de que cerremos los ojos ante un problema hace que como se llama que seamos parte del problema entonces quizás si fue de manera muy inconsciente y de la manera más inocente cuando cuando se creó Twitter y que jamás se pensó en ello pero pues también hay que hay que verlo desde donde viene ¿no? que son tres chicos blancos hicieron Twitter ¿no? hay un trasfondo en todo eso y tal vez no expliquen ese slide que olvidé omitir ¿no? hay un debate fuerte dentro de Estados Unidos no todo Estados Unidos pero todo lo que tiene a ver con Twitter Jack Dorsey que es uno de los dueños que es dueño y fue uno de los cofundadores de Twitter en reiteradas ocasiones cuando se le ha pedido que actúe a la hora de cerrar este tipo de cuentas él una de las cosas que esgrimía es segundo ambiente ¿no? libertad de expresión o no sé si es el primer ambiente en Estados Unidos no desconozco un poco la materia ¿no? pero básicamente lo que él esgrime es libertad de expresión y la verdad es que no se trata de libertad de expresión de lo que se trata es de engagement de lo que se trata es de que cuantas más personas hay conectadas a todo ese odio cuantas más personas hay conectadas a responder también a ese odio desde el otro lado pues al final eso traduce más engagement más visitas más dinero hay un tipo que escribe sobre ética y responsabilidad algunas de las cosas que hoy habéis visto hacemos seriados de ahí se llama Mike Monteiro os recomiendo un libro que acaba de sacar se llama Requealed by Design y él explica muy bien esa parte de Twitter ¿no? viene muy de él ¿no? y de él tiene como una pelea una especie de pelea con ellos y explica con un ejemplo si tú eres el dueño de un bar y de repente entra alguien en ese bar y se pone a insultar a tus clientes no piensas ah se está expresando libremente ¿no? tú agarras a esa persona que está intimidando a todas y cada una de las personas que tienes en tu local y lo que haces es que la sacas del local ¿no? lo digo porque refleja muy bien lo que Twitter está haciendo Twitter es dueña de una casa es una empresa privada ¿no? es una empresa estatal y como dueña de esa casa si debería velar por la higiene del discurso o por la higiene de las conversaciones creo yo que se están dando dentro de Twitter ¿no? entonces por supuesto es un debate que puede ser muy extenso o que puede ser subjetivo pero nuestra posición ahí es la de pues lo tenemos plano ¿no? o sea tienes que intervenir y de alguna manera lo que tienes que decir a toda esa gente es este es el límite este es el lugar donde no puedes traspasar ¿no? y ya no solo por este ejemplo tal vez del bar hay muchos muchísimos casos hay un caso no recuerdo el nombre de la chica es una de las pocas personas mujeres que empezaron a explicar o a investigar y hablar sobre cuál era el impacto de los videojuegos o cuál era el impacto que tenía que en el mundo de los videojuegos casi todos fueran hombres ¿no? esta chica en un momento determinado empezó a recibir literalmente hablo de un auténtico acoso a través de Twitter del que obviamente pone y se pudo defender ¿no? porque de repente pues alguien te insulta alguien te ataca y eso empieza a convertirse en un retweet 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 y cuando tú te quieres dar cuenta tienes tu cuenta llena de amenazas llena de bueno recibió amenazas amenazas de muerte amenazas de muerte en su casa única y exclusivamente porque estaba hablando de cuál era el impacto o cuáles eran las consecuencias de que en el mundo de los videojuegos digamos fuera un mundo dominado por hombres ¿no? y eso ha sucedido y es uno de los casos de acoso que han sucedido de los cuales ella no se ha podido defender hay una entrevista reciente en el periódico El País a uno de los vamos al chico no recuerdo tampoco nombre no sé ninguno de los nombres que rediseñó o diseñó el tweet hoy el tipo que se le ocurrió vamos a potenciar la voz de las personas y el mismo chico en el país lo que viene a decir es pues me arrepiento porque claro lo que no nos dimos cuenta es que nosotros estamos amplificando la voz de las personas estamos amplificando la voz de los bullies de los acosadores y claro cuando alguien te acosa lo hace para que tú te calles y lo que Twitter no le está dando a la gente es la capacidad de defenderse ante ese tipo de cosas ante ese tipo de poderes ante ese tipo de voces Por eso para nosotros era muy importante que uno de nuestros principios fuera la parte incluyente para que siempre estemos pensando en cómo podemos tener impacto en la sociedad y cómo podríamos llegar a tener impacto para poder pensar en diferentes situaciones y tratar de saber si en algún momento estamos haciendo un producto que pueda dañar a alguien Es un gran debate pero habla de eso nos tenemos que plantear cuál de verdad está siendo el impacto de la tecnología en la sociedad al fin y al cabo es algo muy nuevo llevamos apenas en esto de internet de forma masiva dos décadas entonces es algo muy nuevo y tenemos que ir midiendo cuáles son las consecuencias tenemos que aprender no todo vale si es por dinero si es por engagement contábamos el caso de Facebook también Cambridge Analytica y Facebook ha mirado para otro lado Facebook ha dicho vamos a investigarlo y nunca más se volvió a saber y obviamente sabían lo que estaba sucediendo gran debate tema bastante complicado sí pero también somos responsables y actores dentro de esta de esta transformación que se está dando digital y tenemos que tomar nuestro papel cierto entonces importante hablar de este tema también por más conflictivo o difícil que sea bueno Camila nos dice Camila Inestrosa nos dice buenas ¿se encontraron alguna vez con la resistencia a la iteración o a los procesos iterativos? todo el tiempo sí es la resistencia de los clientes resistencia de los equipos resistencia de nosotros mismos es algo de lo que hemos estado hablando de que debatimos mucho sobre si meter o no meter en esta presentación pero de poder salirnos de nuestra zona de confort pensamos que también es un skill de diseño el hecho de poderte porque luego es muy fácil ya tienes la idea a veces que está bien y dices bueno ya el cliente le encantó y dices bueno ya que vaya que pase y en realidad pues no es salirte de tu zona de confort probar y probar y probar y la resistencia la vas a encontrar entonces de lo que hablamos con los chicos en el equipo es que su responsabilidad es encontrar la forma de una de hacerle ver al cliente por qué tienen que hacerlo y si no logran hacerlo de todas maneras tienen que probar y después llegar con la evidencia sí es un hecho lo cómodo es no probar o probar poco o incluso probar de forma y nos pasó en el pasado normalmente lo hemos corregido que incluso hay un momento que sientes obligado a probar pero intentas que las pruebas ratifiquen de alguna manera tus decisiones que eso te lo va a mostrar las cosas que pueden pasar en un equipo probar es incómodo porque pues para empezar al cliente le a para empezar para el equipo muchas veces es incómodo es doloroso para el ego es doloroso para el ego es muy doloroso no sé si es una cuestión de ego pero si es pues claro el equipo tiene un deadline tiene una presión tiene la presión del cliente tiene nuestra presión la presión de la propia rentabilidad que nosotros le podemos pedir la propia rentabilidad que le pide el cliente el peso que tiene un equipo es enorme eso es un día deberíamos también hablar de eso cuál es la presión y el peso que tiene el equipo tiene un peso gigantesco y eso es lo que hace también que que en ese sentido pues termina siendo muy admirable lo que los equipos terminan haciendo después de 6, 7, 8, 10 meses de trabajo en un proyecto lo paradójico es que tratan de huir o se trata de huir muchas veces de las pruebas muchas veces de sufrir en el cliente porque el cliente lo siente como una pérdida de tiempo bueno, ¿para qué vamos a probar? si la idea está clara ¿no? sí, construyan construyan yo lo que quiero es time to market time to market todo el día time to market pero la realidad es que sí siempre hay resistencia pero es un ejercicio de responsabilidad y es un ejercicio de honestidad también con el propio producto ¿no? porque en realidad no estás haciendo nada que sea una pérdida de tiempo porque lo que estás haciendo es verificar que las ideas que estás teniendo deberán funcionar gastándote un montón de dinero del cliente en algo que ni siquiera sabes si va a funcionar hay que probarlo todo y cuanto más además cuanto más pruebas y eso es lo paradójico en el motivo ¿no? que muchas veces subimos de las pruebas nos alejamos de las pruebas porque no tenemos tiempo cuando en realidad las pruebas es lo que nos da la mayor confianza para saber que estamos avanzando en la dirección adecuada pero sí sí ocurre y la forma de resolverlo que en realidad es la pregunta que yo creo que subyace ahí la forma de resolverlo es si estás dentro de un equipo tienes que tomar el hábito y tienes que como equipo tenéis que tomar el hábito de probar o sea hay una parte de vuestro sprint o hay una parte de vuestra semana que tiene que estar dedicada a probar si queréis probar cada 15 días está bien pero hay que probar y eso tiene que formar parte del calendario una tarde una mañana con 3, 5 usuarios es tomar el hábito es tomar el hábito y efectivamente luego hay clientes que te dicen es que yo no quiero que pruebes también es verdad que eso ya lo vamos evitando porque desde un principio lo que dejamos claro es que forma parte de la metodología multiplica y no es algo opcional que no es algo que contratas o no contratas es que nosotros trabajamos así entonces quiera el cliente o no quiera lo vamos a tener que probar y lo tenemos que probar como digo por un ejercicio de responsabilidad es decir al final no es opcional y si la gente se resiste pues no a la suerte pero hay que probar y probar y volver a probar y volver a probar y volver a probar hay que hartarse a probar cuanto más pruebas mejor super yo creo que nos queda la tarea de agregar definitivamente siempre la parte de las pruebas y tenerlas en cuenta desde un principio yo creo que también es una muy buena solución porque es que ya cuando viene la parte de probar ay no no tenemos tiempo entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta desde el principio Karen Rosas nos dice ¿cómo afrontan situaciones cuando un cliente es super aferrado y aunque argumentes que cierta opción no es viable para el usuario él quiere hacerlo de todos modos? pues depende de tus argumentos o sea si tus argumentos vienen desde la opinión en realidad pues con Samad estás jugando el mismo juego que él y es lo mismo probar o sea que todo tenga una evidencia sabemos que desde nuestro expertise podemos entender algunas cosas pero de todas maneras no dejan de ser hipótesis hasta que las probamos ¿no? entonces una de las cosas que funciona muy bien tanto con stakeholders como con clientes como con directores o como y hasta con equipos de tecnología es invitarlos a las pruebas porque ahí ellos les cambia un montón la percepción ahí lo que puede suceder si estoy entendiendo la pregunta y personalmente he vivido varios de esos casos incluso casos de los del tipo yo soy el cliente yo pago la factura y de aquí se va a hacer lo que yo digo bueno lo hemos vivido lo ideal es ir a probar ¿vale? el cliente insiste en una vía es ok lo primero es que el cliente se sienta escuchado es ok recibimos esto si te parece bien nos lo llevamos lo vamos a montar y lo vamos a probar a ver qué tal ¿vale? se prueba y entonces lo ideal es probar y documentar muy bien esa prueba y eso implica incluso grabar en vídeo que el cliente pueda ver el trozo o los trozos en un momento determinado donde su opción no estaba funcionando lo digo como herramienta para poder resolver esas situaciones no solo se trata de oye lo hemos probado sino oye documentar que lo habéis probado y en un momento determinado vais allí le presentáis al cliente oye qué bien hemos probado esto que nos trajiste qué buena idea sin embargo mira lo que nos hemos encontrado y en ese mira lo que nos hemos encontrado se ponen los vídeos y el tipo ve pues ok mi idea no ha funcionado o que no está funcionando como mínimo eso te va a dar la oportunidad de que él tome la decisión de si quiere seguir por ahí o no quiere seguir por ahí rara vez un cliente te va a decir si vamos por ahí porque está viendo que está fallando y obviamente pues ya le estás diciendo te avisé y también también es importante ver el caso opuesto o sea a mí me ha pasado que no sé que me decían algo en lo que yo no creía pero después sí lo fui a probar y tenía mucho sentido cuando lo probé y entonces el que estaba equivocado era yo entonces también algo de lo que hablaba Héctor hace rato siempre pensar que podemos estar equivocados también estas cosas a nivel interno en este tipo de webinars y tal nos pasa muchas veces que nos planteamos estas cosas desde el punto de vista que parece que el cliente siempre está equivocado o sea el cliente puede estar en lo correcto y de hecho hay muchas cosas que proponen los clientes que vamos a probarlas o sea tienen ideas todo el mundo puede tener ideas hablábamos de la colaboración antes del principio potenciador pues es que ahí es donde empiezan a tenerse no solo los diseñadores o los desarrolladores somos los que tenemos las ideas no estamos no somos los dueños de las ideas y los únicos que debemos de tenerlas al contrario lo que hay que fomentar es ese feedback con el cliente y esa conversación vamos a probar y por supuesto puede pasar el extremo de que llegue el cliente y diga ok me da igual yo quiero ir por aquí tú has hecho tu trabajo que es ser lo suficiente responsable para avisarle de por ahí no es el camino ¿sabes? ahí lo que sí se abre es la ramificación de bueno si es una decisión que va a dañar o va a dañar a alguien o a tal ahí es donde entramos en la parte de las ramificaciones éticas pero si es algo funcional que en un momento determinado el cliente quiere que funcione así y él se empeña tiene su derecho por eso justo uno de nuestros principios es la honestidad la honestidad de la ética bueno perfecto Mario Bonilla nos dice ustedes han usado Design Sprint de Google y para el diseño de productos y qué opinan de él a ver a mí particularmente me encanta el Design Sprint pero también entiendo que no es para todas las ocasiones lo que hablábamos hace rato con el Research utilizar las metodologías en función a resolver los problemas cuando quieres innovar o cuando quieres salir de algo que está estancado es muy útil el Design Sprint sobre todo bien hecho también te puede llevar a malas cosas si alguien no lo sabe moderar puede terminar como se llama haciendo que muchas personas que participan en el Design Sprint piensan que no sirve entonces es importante a mí la verdad es que yo siempre lo he llevado como dice el libro y me ha funcionado muy bien sé que hay un montón de hacks y luego también vas improvisando a la hora de moderarlos y demás pero y es una metodología que los primeros tres días genera mucha incertidumbre entonces tienes que saber manejar muy bien a las personas que están en el taller o en los talleres pero a mí personalmente me parece una idea espectacular y me encanta trabajar con Design Sprints pero también utilizarlos en los momentos adecuados y cuando realmente se necesiten si tú de repente quieres trabajar todos los proyectos con Design Sprint pues te vas a encontrar con un montón de problemas empezando porque pues no todos tienen la disponibilidad del tiempo gracias Francisco bueno Katherine nos dice ¿qué recomiendan a quienes recién están inmersos en este mundo de UX y también Vianey nos dice que si pueden recomendar algo de bibliografía sobre este tema que le ha parecido muy interesante bibliografía empiezo por atrás Mike Monteiro Re-Ned by Design hay un libro en Orrilli que se llama Tragic Design no desconozco los autores creo que el nuevo de Nire Yal es de Nire Yal los dos Hook como enganchado es la traducción creo y Indestructible que acaba de lanzar son muy buenos porque hablan de esta parte pues todo lo que tiene que ver con generar hábitos que podrían estar siendo perjudiciales para las personas o hablar de generar hábitos desde un punto de vista ético que es bien interesante de leer hay una ponencia en Mind the Product que es una conferencia que se hace en San Francisco de Product Management hace dos años tuve además el privilegio de poder estar allí María Hey escrito H-A-Y-E va al final creo tiene una ponencia sobre ética y responsabilidad maravillosa maravillosa súper bien explicada de Bill Trap de ¿cómo se llama? ah Marisa Perry creo es el nombre ¿cómo se llama? habla su libro se llama The Bill Trap habla de todas las trampas que existen a la hora de construir un producto también es muy interesante Alejandra te propongo que te pasemos una lista y la puedas publicar en Twitter o en las redes me parece genial claro perfecto porque creo que tienen bastantes y el tema ha gustado muchísimo bueno última pregunta ¿cómo documentan el proceso de diseño? bueno un poco antes de esto responder a una de las preguntas que no respondimos de la chica anterior es importante si estás empezando que empieces a entender que la parte de diseño es muy importante pero que empieces a entender también cómo funciona la parte de negocio cómo funciona la parte de tecnología y hacerte de un espectro muy grande de poder entender el big picture para que cuando tú estés diseñando puedas entrar al detalle la verdad que para quienes están entrando en el mundo del diseño y del UX una cosa que recomiendo es tratar de entrar desde la visión de un product manager creo que la visión del product manager es muy integral el product manager es el que trata de ver el 360 de todo lo que tiene que ver con el producto y creo que todos deberíamos tener un poquito de product manager no necesariamente aprender a ser product manager pero creo que es una figura esencial dentro de un producto dentro de un proyecto y tener esa visión de cómo se están conectando las cosas cómo influyen las unas en las otras creo que eso es básico y ahí hay libros fantásticos también también te los vamos a pasar a Alejandra pueden leer a Dan Olsen o a Marty Kahnan Marty Kahnan tiene un libro de Inspired Dan Olsen se llama The Lead Product Playbook y hay otro no lo recuerdo bueno te pasaremos la lista pero es como tratar de expandir la visión de lo que significa un producto digital que va mucho más allá del UX va mucho más allá del UI va mucho más allá de la agilidad hay mucho más y ya por último enfócate en los problemas y antes de dar soluciones y respondiendo a la otra la nueva feedback como se llama recibe se recibe feedback no te lo tomes personal aprende a decir no aprende a decir no sal de tu zona de confort hay mucho trabajo por hacer y mucho de todo eso es verdad que no se aprende en las escuelas no se aprenden los cursos las certificaciones Multiplica Academy si estamos tratando de traer un poco esos temas poco a poco Multiplica Academy para los que estéis en México creo que Colombia también van a Chile ahora y si no recuerdo mal creo que también a España puede ser un gran sitio para aprender muy muy recomendable y ahora ya sigue respondiendo a la última pregunta como documentamos el proceso de diseño ese es uno de los grandes debes en nuestro lado porque es verdad que hay debates para empezar genera el mismo tipo de fricción que las pruebas puede que incluso más porque documentar es algo que no como que no le gusta mucho a los diseñadores ni prácticamente a nadie lo que sí tratamos de hacer es impulsar más que una documentación en sí mismo que sí es algo que tenemos que encontrar la manera de hacerlo mejor sí tratamos de que a nivel diseño todos los casos sí estén documentados muchas veces lo que pasa es que los diseñadores se trabajan unidad exclusivamente del happy path y luego es trabajo dos o tres cositas que podrían explicarle a los desarrolladores no, no, no es todos los casos que tenga esta pantalla tienes que dibujarlos digamos los tienes que terminar ¿no? cada pantalla cada flujo todos los casos que pueda tener todo lo que pasa sí y qué pasa sí y qué pasa sí y qué pasa sí todo eso tiene que estar en el documentado en el documento final bueno en ese sentido también estamos como utilizando los círculos del producto porque siempre llegan con una presentación donde vienen las problemáticas en la visión del producto y cómo quizás las exploraciones que tuvieron y a partir de eso cuáles son los resultados que tuvieron entonces de alguna manera también de una manera orgánica se va se va documentando y la otra es que ¿cómo se llama? estamos haciendo fuerte la la parte de Product Management en Multiplica y a partir de ahí es una documentación que que está viva que empieza desde las ideas y que se va desarrollando hasta que hasta que vas teniendo las soluciones ¿no? siempre enfocados en los outcomes ¿no? entonces es también importante si es importante empezar a leer de Product Management de Roadmaps de Outcomes de Foco ¿no? bueno entonces quedamos con el compromiso de la lista de bibliografía recomendada sobre este tema en específico que está muy interesante y como vamos a compartir las memorias la presentación y el video a los correos de todas las personas que se registraron el día de hoy Francisco Aitor muchísimas gracias por la sesión de hoy supremamente interesante y creo que también nos deja como una reflexión importante a nosotros como personas como diseñadores como creadores de producto ¿qué papel estamos teniendo? ¿qué responsabilidad y qué ética estamos teniendo con lo que hacemos? pues agradecerte a ti primero la oportunidad Multiplica Global sobre todo y sobre todo agradecer a todas y cada una de las personas que han estado ahí escuchándonos y pues bueno quedar a vuestra disposición también para cualquier otra duda que pudiera surgir al respecto muchas gracias a todos por conectarse Aitor Francisco nos regalan sus correos sí francisco arroba multiplica punto com aitor arroba multiplica punto com y también nos pueden buscar en linkedin en linkedin pues Aitor González y yo en twitter estoy como Aitor González o sea que perfectamente accesible ¿vale? vale también pueden visitar nuestro sitio web www.multiplica.com para ver si tienen un proyecto en mente o si quieren profundizar con alguno de los países ahí pueden contactarnos muchas gracias esperamos que tengan un feliz día y los esperamos en una nueva open session el próximo jueves chao muchas gracias bye